Un cordial saludo de Navidad para todos los televidentes de Teledormatías Noticias que siempre están en sintonía de este informativo. Saludamos a los que nos siguen en el mundo a través de www.teledormatías.tv. Y ahora recuerden que ustedes nos sintonizan en el canal 10. Hoy con mucha información que se las presentamos en nuestros titulares. Teledormatías Noticias, titulares. Como es tradicional este viernes 16 de diciembre iniciarán las novenas de Navidad en el Templo Nuestra Señora del Rosario. El pasado miércoles se realizó la premiación del concurso del Cuento Navideño. Los estudiantes de la tecnología agroambiental del Tecnológico de Antioquia presentaron sus proyectos académicos. Por fin de año se presentarán algunas modificaciones en los horarios de atención al público de la cooperativa financiera. Del 12 de noviembre al 23 de diciembre el Grupo Teatro Candilejas está realizando la Comarca Cultural del Norte. Y en la información deportiva el 2016 deja un balance muy positivo para el club deportivo Don Matías. El escritor don Matíeño José Luis Uluaga realizó en el municipio el lanzamiento de su libro El Niño que Soñaba Ser Soldado. En nuestra sección Minutos Saludables el ginecólogo Emilio Alberto Restrepo nos explica qué exámenes y qué procedimientos se deben realizar para detectar el cáncer de seno. La Corpo Arabólica Don Matías realizará el sorteo de cinco televisores de 40 pulgadas a todos los asociados que se encuentren al día con el pago de sus facturas. Al final espera la sección con lupa que siempre está viendo de cerca. Está y mucha más información local en esta emisión de Telenot Matías Noticias. Bienvenidos. Así damos inicio a Telenot Matías Noticias y a partir del próximo 16 de diciembre y hasta el 24 del mismo mes se estará realizando en la parroquia las novenas navideñas. Estas se dan en el templo parroquial y en los diferentes sectores donde se espera la participación de toda la comunidad. Como es tradición en el municipio, cada año se celebra la novena de navidad en el templo de Nuestra Señora del Rosario. Para este festejo es muy importante la participación activa de la comunidad, en especial de los niños y niñas. Amigos, los estamos invitando a todos para celebrar este año la navidad, la fiesta de los niños. Por eso los estamos invitando a todos para que en sus hogares hagan el pesebre, celebren también la novena. También en los sectores lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. E invitamos también a todos para que a partir del viernes 16 a las 5 y cuarto de la tarde en el templo celebremos la novena. Después estaremos celebrando el Santo Rosario y la Santa Misa. El vicario parroquial Humberto Arte Bortúa Mesa nos cuenta sobre el monaín, movimiento navideño infantil, que se estará llevando a cabo en el templo Nuestra Señora del Rosario y en el templo de Marianito. También se han estado reuniendo para los ensayos del coro navideño. Estamos invitando a todos los niños para que participen del monaín. El monaín es algo muy especial, son unas reflexiones, unas orientaciones, unas catequesis para todos los niños de Don Matías. Y lo vamos a realizar Dios mediante en el templo a las 10 de la mañana y en Marianito también a las 10 de la mañana. Por eso queridos padres de familia envíenos a todos los niños para estas celebraciones. Desde la parroquia se estará acompañando las novenas que se realizarán desde la administración municipal. Asimismo el vicario parroquial invita a toda la comunidad para que asistan a las misas de la Navidad el 24 de diciembre. Con la administración municipal en todos los sectores, también el padre Erasmo va a participar de las novenas que está realizando también o que va a realizar la administración municipal. Estos sectores son muy importantes que los visitemos. Y seguimos hablando de eventos navideños, pues el pasado miércoles en el parque principal se llevó a cabo la premiación del concurso de cuento, donde participaron 34 personas en tres categorías. Los cuentos ganadores serán leídos en la novena de Aguinaldos que se realizarán por los diferentes sectores del municipio. La convocatoria para el concurso de cuentos navideños se realizó desde el mes de octubre hasta el 30 de noviembre, donde todas las personas del municipio podían presentar sus escritos ante la Secretaría de Educación Municipal. Participaron categoría infantil, juvenil y adultos. Para cada categoría había unos premios importantes que eran bonos de compra por un 100 mil, 80 mil y 60 mil pesos dependiendo del primero, segundo y tercer lugar. Y para todos las personas que participaron se les entregaron anchetas para cada uno de los que llevaron su cuento a la Secretaría de Educación, esto con el fin de incentivar para que sigan escribiendo. Esta es la segunda vez que se realiza este concurso, con el fin de promover la lectura y la escritura en el municipio de Don Matías. Se realizó un primer evento en abril y el segundo evento es concurso de cuento navideño. El de abril era concurso libre, donde podían escribir de lo que quisieran y este segundo es de Navidad, pues por la época de diciembre que nos convoca. El jurado estuvo conformado por María Clemencia Sánchez, profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana, y por Obdulio Lopera, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, fueron tres categorías que se premiaron, como dije, infantil, juvenil y adultos. Hubo mucha más participación en la categoría infantil y la idea era promover el tema de la Navidad, verlo a la luz de la literatura y sobre todo la imaginación de los niños, que siempre le aportan ese elemento de, digamos, de imaginación que requiere y que implica esta época tan bonita del año. Mi llamado es a felicitar de nuevo a la Secretaría de Educación para que siga implementando estos proyectos de cuento, para que en las escuelas, en los colegios, con ayuda de los maestros y los padres de familia, los niños fomentar la lectura y la escritura, para que tengamos talentos, escritores, y podamos realmente mostrar una juventud y una niñez culta en Don Matías, nuestro pueblo. Con el fin de garantizar la seguridad y sana convivencia de la comunidad, la Policía Nacional ha realizado una serie de controles y operativos, donde se logró la incautación de armas blancas y dosis mínimas de estupefacientes. Según el comandante de la estación Don Matías, durante la semana inmediatamente anterior, se hicieron los respectivos controles por la localidad. Se logra la incautación de estupefacientes y armas blancas. Asimismo, se hace la respectiva visita a los establecimientos como discotecas y bares. Bueno, durante la semana inmediatamente anterior, durante las requisas que realizó la Policía Nacional, la Patrulla del Cuadrante, se cautan 28 gramos aproximadamente de marihuana y nueve armas blancas. También se realizan los controles, los cierres de establecimientos abiertos al público, donde afortunadamente no se encuentra ningún tipo de novedad. Es de anotar que la Alcaldía Municipal les otorgó una extensión a los establecimientos. Al igual, afortunadamente, las personas han acatado de muy buena forma, los propietarios de los establecimientos y los administradores, para que no pasen ningún tipo de novedad en estos sitios. El Intendente Juan Pablo Tobón nos cuenta sobre algunos hurtos que se han estado presentando en el municipio. De igual forma, en el sector del barrio Marianito, una persona está llegando a su vivienda, se percata o se fija que una persona, que una mujer, está saliendo de su vivienda, por la parte de atrás, por una ventana. Procede a llamar a la Patrulla del Cuadrante, y se dan en la tarea de ubicar a esta niña, a esta menor, una menor de edad, a la cual se le había abortado unas pertenencias. Entonces, ya la patrulla, pues, haciendo las labores de vecindario, da con la persona, y lastimosamente no hay captura porque no hay fragancia, pero al igual entra en un proceso judicial, y como resultado tenemos la recuperación de los elementos. Esta semana, una persona en el barrio Villamaría, deja un vehículo estacionado y no amanece. El llamado a la atención es el mismo, para que por favor se apersonen más de sus vehículos, de sus motocicletas, de todos sus elementos, y no los dejen abandonados. Asimismo, nos afirma que los uniformados de la Policía Nacional están realizando los respectivos controles para garantizar el cumplimiento del Acuerdo 125 que prohíbe la venta, uso y comercialización de pólvora en el municipio. Cualquier llamado que nos realice la comunidad, inmediatamente se va al sector y se procede y se incauta al respectivo producto. Si tienen conocimiento de que en X sitio, o que X persona está comercializando, por favor no duden en llamarnos y ponernos en aviso de esto. Ya que, con el fin de prevenir algún tipo de novedad, de que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes, o nuestros hermanos, nuestros parientes, no tengan ningún tipo de, Dios no quiera alguna amputación por la mala manipulación de estos elementos. Y en otra información, el pasado 10 de diciembre, en el auditorio de CFA Cooperativa Financiera, los estudiantes de la tecnología agroambiental realizaron la presentación de estos proyectos académicos, relacionados con el aprovechamiento y mejoramiento de los recursos naturales. De acuerdo con Fernando Arboleda, gestor del Tecnológico de Antioquia, esta tecnología se viene desarrollando en el municipio desde hace tres años con muy buenos resultados. La primera promoción se realizará a principios del 2017. Para este principio del 2017 esperamos graduar a 17 jóvenes en tecnología agroambiental. Viene un segundo grupo para el otro año, el 2018, de unos 22 jóvenes. Estos proyectos académicos los estudiantes los llevaron a cabo en las diferentes veredas del municipio, y su principal fin es contribuir a desarrollar proyectos productivos amigables con el medio ambiente. Este espacio académico permite ayudar a esta naturaleza que está tan devastada por el hombre a subsistir a través de estos proyectos. Son proyectos viables y que se pueden llevar. Uno de los aspectos más relevantes y que sí pediría el favor a estas instancias públicas es que acompañen estos procesos. Según el gestor del Tecnológico, con estos proyectos también se busca crear en la comunidad el cuidado del medio ambiente, en especial en esta época que se está hablando tanto del calentamiento global. Entonces esto es de conciencia, entonces la importancia para el municipio es que nos apropiemos. Hay conceptos básicos, claros. Hombre, uno mira con tristeza cuando un chico arroja una botella de pe a un río, una quebrada de agua, si supieran la contaminación, la repercusión que tienen todos los seres, todos los animalitos que están alrededor y entonces el hábitat no harían esto. Entonces, concretando, qué buen hombre, tomar conciencia desde nuestra casa, todos aquellos elementos que nosotros no necesitamos envolver en bolsas plásticas. Para John Jader Arango, esta tecnología dictada en el municipio por el Tecnológico de Antioquia trae muchos beneficios, porque estos estudiantes empezarán a desarrollar todo lo aprendido en las comunidades. Desde los beneficios, pues está lo que es la cultura ambiental, tratar de mitigar lo que ahora son problemáticas como el calentamiento global y toda la contaminación. Entonces, de cierta manera, es un programa que retribuye mucho a esto. Uno de los proyectos presentados el pasado sábado fue el diseño de una guía metodológica para el uso responsable de agroquímicos en la zona rural del municipio de Don Matías. El diseño de esta guía lo que promueve es que para todos aquellos campesinos que viven de estas actividades ciertas, tengan, digamos, un método o, digamos, un mecanismo educativo en los cuales se pueda sustentar, se pueda fundamentar para conocer más de los procesos que se deben tener a la hora de utilizar estos productos. Y es tiempo de dar paso a las buenas noticias que llegan desde CPA, Cooperativa Financiera, para sus asociados y ahorradores en el mes de diciembre. De acuerdo con Marta Álvarez, directora de la Cooperativa Financiera de Antioquia, la entidad tendrá un horario especial para el fin de año. También invita a los niños que tengan activa la cuenta Futuros Gigantes para que se acerquen y se inscriban para la novena del 23 de diciembre. Les contamos que para fin de año los horarios que tenemos es 17 de diciembre, no hay atención al público ya que tenemos la integración de nosotros los empleados. Entonces, para que se programen con antelación las personas que acostumbran a hacer sus transacciones en los fines de semana. El 30 de diciembre vamos a laborar de 8 de la mañana a 2 de la tarde, jornada continua. El 24 de diciembre, horario normal de 8 y media a 12 y media. El 31 de diciembre no habrá atención al público. Les informo también a toda la comunidad que vamos a hacer la novena de Navidad el último día de la novena, el 23 de diciembre a las 3 de la tarde para que se inscriban los niños que tienen en cuenta acá Futuros Gigantes. Según la directora de la CFA, 49 estudiantes universitarios del municipio salieron beneficiados con auxilios educativos gracias a los excedentes que genera la cooperativa. Ustedes saben que de los excedentes que las cooperativas generan en el año inmediatamente anterior hay que contribuir a la parte de educación. En el primer semestre entregamos unos auxilios educativos que a cada uno se les entregó 700 mil pesos y para este fin de año ya tenemos 49 personas beneficiadas del auxilio educativo los cuales estos recursos ya fueron consignados en cada una de sus cuentas. Ya más adelante les estaremos informando o a través de nuestros medios de comunicación quienes fueron los beneficiados de este subsidio y para que estén muy pendientes para el próximo año cuáles son las personas que están interesadas para que se inscriban. La cooperativa tiene una campaña denominada Sé Solidario, Dona un Regalo. Por eso la directora invita a los asociados y beneficiarios para que se vinculen con ella y así hacer feliz a un niño de escasos recursos en esta época de Navidad. Estamos invitando a todos los asociados y ahorradores que si quieren dar un obsequio para alegrarle la vida a un niño los invitamos a que pasen acá a la oficina lo depositen acá y ya más adelante les estaremos informando a dónde vamos a entregar estos detalles para los niños. Con motivo de sus 38 años el Grupo de Teatro Candilejas viene realizando en el municipio la Comarca Cultural del Norte en el cual se busca brindar espacios culturales para los habitantes del municipio. El Grupo de Teatro Candilejas liderado por José Leonardo Viles Delgado lleva más de 38 años entregándole cultura a todos los habitantes del municipio de Don Matías. Bueno, estamos todavía en la construcción de la Comarca Cultural del Norte de Antioquia en la celebración del primer festival y los 38 años de Candilejas. En esta Comarca Cultural se contó con la participación de todos los grupos que hacen parte de Candilejas y de grupos de teatro de otros municipios. Por nuestro municipio ya ha pasado el municipio de San Pedro en este momento vinieron con dos obras el municipio de Entre Ríos el grupo de Madrágora trajo la obra El Reino y los oficiales trajeron la casa del senador. Para la próxima semana tendremos el grupo de Gómez Plata tendremos alcalde a bordo son actores el alcalde la primera dama y la mayoría de los trabajadores de la administración del municipio de Gómez Plata. Este festival inició el viernes 12 de noviembre en el Teatro de la Sociedad de Mejoras Públicas Rafael Cerón Escobar y va hasta el próximo 23 de diciembre. Y remataremos el 23 de diciembre con unas muestras de teatro en el día vamos a hacer una vamos a hacer una maratón de teatro y así damos por terminado este año. Gracias a un convenio realizado entre la Sociedad de Mejoras Públicas y el grupo de Teatro Candilejas el próximo año en el Teatro Rafael Cerón Escobar se tendrán funciones todos los sábados. Empezamos en el mes de enero el día 14 empezamos el proyecto que tenemos con la Sociedad de Mejoras Públicas de tener función o espectáculo todos los sábados del año entonces empezaremos en el 14 de enero. Usted está viendo Teledon Matías Noticias hacemos una pausa para los compromisos comerciales pero ya regresamos con más información. Una marca que perdura en el tiempo es aquella que es fiel a su esencia aquella que genera ese sentimiento colectivo de seguridad y confianza hoy más que nunca estamos preparados para visionar el futuro hemos evolucionado para dar lo mejor ahora somos CFA Cooperativa Financiera de corazón ¿Tienes familiares o amigos en Boston, Estados Unidos? refiere a tus amigos y a toda tu familia y empieza a ganar es muy fácil tú refieres a Juan que es tu amigo o familiar en Boston si Juan compra vivienda con bienes y bienes constructores tú recibes un millón de pesos en efectivo además solo por referir podrás ganar premios para tu hogar participa llamando en Medellín al 311-8500 extensión 7017 visita nuestro sitio web bienesybienes.com y encuéntranos en Instagram y Facebook si tienes seres queridos en Estados Unidos y vives en Valle del Cauca o Antioquia cuéntales una gran noticia que tenemos para ellos hasta el 20 de enero de 2017 quienes envíen sus remesas para construir o remodelar en Colombia podrán ganar muchas Amazon.com gift card para conseguir los regalos que desean para mayor información ingresa a www.tuesfuerzoconstruye.com y síguenos en nuestras redes sociales aplican términos y condiciones el uso del bloqueador solar es necesario diariamente no importa que esté nublado protege nuestra piel de los rayos ultravioletas y evita lesiones en la piel incluyendo el cáncer de piel lo ideal es usar un bloqueador mínimo factor 30 de protección solar tener y mantener una buena salud depende de nuestros hábitos por eso en Droguería Apóyame te invitamos para que tengas en cuenta y practiques estos tips saludables en Droguería Apóyame son 20 años pensando en tu salud visítanos para que conozcas más acerca de hábitos saludables y gracias por seguir con nosotros en Teledormatía Noticias damos paso a la información deportiva este fue un muy buen año para el Club Deportivo Don Matías donde se obtuvieron diferentes logros siempre dejando el nombre del municipio muy en alto el Club Deportivo Don Matías obtuvo varias victorias este año gracias a la constancia y dedicación de los jugadores Robinson Osorio nos habla sobre los torneos en los cuales quedaron campeones este año para el Club Deportivo Don Matías fue un año muy satisfactorio en cuanto a lo deportivo en fútbol estuvimos participando en varios torneos de los cuales quedamos campeones el primer torneo en el que participamos fue en los Juegos Deportivos Escolares Zonal Norte y Bajo Cauca donde quedamos campeones con la categoría 2005 luego de este torneo estuvimos participando en la primera copa en el municipio de Envigado donde quedamos campeones también con la categoría 2004 la ponifútbol también estuvimos ya en la final departamental de los Juegos Deportivos Escolares en el municipio de Frontino donde ocupamos el tercer puesto con el equipo campeón de los Escolares estuvimos participando en un torneo organizado por Colanta que se llama la Copa Frescolanta en el municipio de Santa Rosa donde fuimos campeones con los niños también de la categoría 2004 fuimos campeones y ganamos al municipio de Santa Rosa 7 por 0 también estuvimos en la segunda copa pues de este año en Envigado también quedamos campeones fuimos los bicampeones del torneo organizado por la Escuela San Lorenzo el torneo atlético nacional se llevó a cabo durante todo el año en el barrio Belén en la ciudad de Medellín así lo afirma el promotor deportivo quien tiene muchas expectativas para el 2017 organizó el atlético nacional en la ciudad de Medellín fuimos campeones 28 equipos y gracias a Dios pues se nos dieron las cosas ganamos en penaltis con la categoría 2003 entonces fue un año lleno de cosas buenas para el fútbol don Matíeño y para el municipio de Don Matías en representación las expectativas para el año que entra son continuar con los buenos procesos deportivos que han dado buenos resultados queremos seguir continuando con estos procesos queremos continuar con estos procesos deportivos ya que hemos notado que la continuidad de los procesos es la que lleva a que todas estas cosas se nos estén dando entonces vamos a continuar en los mismos torneos en las mismas copas y continuar fortaleciendo el deporte en el municipio de Don Matías y el pasado viernes estuvo de visita en el municipio el escritor José Luis Oluaga quien nos presentó su obra literaria titulada El niño que soñaba ser soldado un cuento infantil ilustrado que busca que los niños se apasionen más por la lectura José Luis Oluaga es un durmatieño que reside en los Estados Unidos hace aproximadamente 30 años él ha sido un apasionado por el arte especialmente por la literatura él nos cuenta de donde nace la idea de escribir este libro bueno el libro se llama El niño que soñaba con ser soldado es un libro que nació hace dos años dos años y medio en que llegué de mi trabajo y pues como casi todos los días invité a mi hijo a salir a jugar a la yarda al solar y pues el niño estaba muy interesado pero en su juego de soldados yendo a misiones y matando le dije que quería hacer y me dijo que no que él quería quedarse jugando ahí de soldado entonces le dije no quieres jugar fútbol y me dijo no y le pregunté dijo que quieres ser cuando seas grande y él me dijo yo quiero ser soldado y ya después esperé otros 20 minutos me senté a mirarlo y luego me levanté me senté en la computadora y puse el título El niño que soñaba con ser soldado y fue ahí donde nació el libro José Luis hizo la donación de tres libros uno en la biblioteca Luis López de Mesa y dos en la biblioteca Eduardo Lopera Pérez igualmente nos indica donde se puede adquirir a través de la internet si el libro se puede conseguir a través de internet en la página oficial del libro se llama www.soldiercast.com y también se puede conseguir en barntonnovel.com en amazon.com pero acá en el municipio pues yo doné un libro dos libros a la biblioteca de don Eduardo Lopera y también doné un libro a la biblioteca Luis López de Mesa el libro es en inglés y en español el título del libro está en inglés pero cuando ustedes abren las páginas el libro se hizo con el propósito de crear también en los niños la inquietud de de pronto aprender otra lengua según Zuluaga él fue actor del grupo de teatro Candilejas por tal motivo y debido al aprecio que le tiene al grupo les donó una obra llamada el prostático para hacer reír en serio empecé en el grupo de teatro Candilejas a principios de los años 80 para mí fue muy importante yo pienso que el grupo de teatro Candilejas es un grupo donde forman personas no todo el mundo va a ser actor no todo el mundo va a ser escritor pero hay quienes son abogados hay quienes de pronto quieren ser arquitectos se forman personas y se llevan es muy importante apoyar el teatro porque mucha gente quizá ven el teatro a veces todavía a estas alturas en este nuevo siglo y todavía ven en el teatro de pronto como de que hay personas que no quieren hacer nada o que son vagos o que se la pasan soñando o que es que creen que van a ser millonarios y famosos como los famosos no en el teatro se vive también se aprende y se aprende mucho se aprende para la vida y se aprende quizá para saber de que hay otras metas y hay otras carreras y otros sueños que se pueden cumplir y en minutos saludables el ginecólogo Emilio Restrepo nos habla acerca de los exámenes y procedimientos que se deben hacer para detectar tempranamente el cáncer de seno una de las principales causas de muerte en la mujer en el mundo el síntoma más común del cáncer de seno es una masa o protuberancia una masa no dolorosa dura y con bordes irregulares tiene más probabilidades de ser cáncer aunque los tumores cancerosos del seno pueden ser sensibles a la palpación blandos y de forma redondeada incluso pueden causar dolor por este motivo es importante que un médico con experiencia en las enfermedades de los senos examine cualquier masa o protuberancia nueva o cualquier cambio en los senos ¿Cuáles son las mujeres más susceptibles? las mujeres mayores de 40 años 50 años las que tienen antecedentes personales o familiares de cáncer de mama en su mamá en sus hermanas o en sus tías maternas las que consumen por largo tiempo estrógenos en forma de presentación comercial o las que tienen asociado otro tipo de cáncer como el cáncer de endometrio si el resultado es anormal es posible que se necesita someterse a más pruebas para determinar si tiene cáncer estas se llaman pruebas de diagnóstico una de las ventajas que tiene el cáncer de mama es que tenemos recursos para hacer un diagnóstico precoz no para prevenirlo pero si para hacer un diagnóstico precoz haciendo exámenes de tamizaje haciendo exámenes preventivos como la mamografía en mayores de 50 años o la ecografía en pacientes menores de 50 años hay unos cambios que permiten aproximarse al cáncer de mama en estas pacientes cuando dan con resultados alterados o anormales cuando da por encima de una calificación que se llama BIRATS por encima de grado 4 entonces estaría indicada realizar una biopsia para tomar oportunamente el diagnóstico de cáncer de mama el examen personal de seno es uno de los métodos más eficaces que tiene la mujer a su alcance para el diagnóstico precoz del cáncer de mama este examen consiste en la palpación detallada de cada seno para detectar la aparición de alguna alteración o anormalidad es muy importante que se realice cada mes con el fin de que la mujer se familiarice con la apariencia y consistencia de sus senos de todas maneras las pacientes no deben tomar droga sin recomendación médica para evitar que hormonas les desencadenen un cáncer a las que tengan predisposición genética se deben hacer el examen de mama generalmente en los 5 a 8 días después de la menstruación se palpan el seno cualquier duda cualquier secreción cualquier bolita cualquier cambio en su seno cualquier dolor deben consultar al ginecólogo que tenemos exámenes oportunos buenos y baratos que permiten hacer un diagnóstico con relativa precisión y con antelación a los estadios avanzados que nos permite modificar un poco el curso de esta enfermedad que de por sí es muy agresivo y en la nota institucional la corporabólica don Matías estará realizando el sorteo de 5 televisores entre los asociados que se encuentran al día con sus facturas al 31 de diciembre quiero nuevamente reiterar y a invitar a todos los asociados de la corporabólica para que se pongan al día en sus cuentas y puedan participar de la rifa de 5 televisores de 40 pulgadas que estaremos haciendo en el transcurso de este mes o a principios del mes de enero es una invitación pues para que todos participen ya que son televisores de alta gama son buenos televisores igualmente ya este es el último noticiero del año quiero en nombre de la junta directiva y de los empleados y presentadores de desearles un feliz año a todos los asociados y a todos los televidentes que cada miércoles nos ven por este canal en el noticiero de Teledon Matías y para ver de cerca acá está la lupa de Teledon Matías noticias donde ustedes los televidentes son nuestros reporteros viendo de cerca acá está la lupa de Teledon Matías noticias y empezamos con esta imagen que nos envió un televidente y corresponde al parque lineal por la carrera 31 el reportero dice que le falta la tapa las losas y que esto puede ser peligroso para los transeúntes así mismo nos ubicamos ahora en el sector de Sánchez en el puente del teatro donde nos llamó la atención el estado de la bancada que por la época invernal se está yendo con la quebrada hay que ponerle atención a esto recibimos esta fotografía que le llamó la atención a un televidente y es un búho en pleno parque así mismo ustedes nos pueden enviar lo que les parezca curioso y a través de su cuenta de facebook un dormatieño nos muestra la representación de dormatías y los de la barra los del sur en japón acompañando esta mañana al atlético nacional y para el cierre y para despedir la lupa por este año los dejamos con las imágenes del alumbrado de la cor parabólica dormatías haciendo alusión al nuevo logo del canal teledormatías la lupa les desea unas felices fiestas y estará de nuevo en el 2017 volveremos para seguir viendo de cerca así hemos llegado a la parte final de teledormatías noticias informarles que la próxima semana no tendremos emisión habitual de este informativo nos encontraremos nuevamente el próximo 28 de diciembre para llevarles a ustedes nuestro tradicional especial de inocentes con todas las embarradas y detrás de cámaras que han sucedido en este año en el canal teledormatías así llegamos a la parte final agradecemos a ustedes por acompañarnos deseándoles una feliz navidad y unas felices fiestas hasta una próxima oportunidad que nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video Gracias.